Hoy, familia, venimos a festejar a mi bonita. Estamos en un restaurante de nuestra elección, que nos gusta muchísimo. Y cuéntame, mi amor, ¿cómo la estás pasando? Bien, muy bien. Apenas llegando, disfrutando de la noche, del lugar. Creo que no había estado tan lleno las veces que habíamos venido. He estado bastante lleno, pero bien, rico. ¿Te la has pasado bien en este tiempo? Oh, sí, delicioso. Ya creo que subí unas cosas a TikTok. A ver, estábamos en la alberquita, rico. Pues sí, hoy fue día de alberca. Hoy fue día de elegirnos. Estamos muy contentos. Estamos en Guernabaca, básicamente. Nos metimos a la alberquita. Mi mujer se metió en la alberca fría, que no es nada de su elección, de su preferencia, pero yo la metí a como dio lugar. Y después de la alberquita, nos dimos una jeteada, una dormida. Mami, cuenta de la dormida que nos dimos. Primero se dormía él, y dos segundos después caí yo. ¿Te desmayaste? Sí, dormimos como qué, como 30 minutos, ¿no? Ay, ni idea. No tengo ni idea cuánto tiempo dormimos, pero sí, sí fue un... ¡Ah! Bien rico. Nos descansamos bien chavocho. Ay, perdón. Bien, bien chavocho. Y obviamente nos podía faltar la cenita romántica. Estamos en un restaurante que nos encanta. Ah, pues sí, lo podemos decir, ¿no? Bueno, no es patrocina ni nada, pero está aquí en Guernabaca, se llama Don Atilo. Don Atilo. Se cena bien sabroso. Particitos de carne, muy chavochos. Y pues vamos a disfrutar una noche romántica. Estamos en el fin de semana de festejo. Fin de semana de festejo. ¿Qué estamos festejando, mi amor? ¿Mi cumpleaños? Mi cumpleaños. ¿Cuántos cumplo? 29. ¿O no? ¿Cuántos cumplo? ¿Más? Sí, 29, serio. Cumplo 29. Dí la verdad. 29 dije. Bueno, está bien, 23. Ya, chica. ¿Qué? ¿23? Pero al revés. Oye. 23 añitos para al revés. Claro que no, 23. Miren nada más lo que se va a cenar, mi muñequita. Chequen ustedes, por favor. Observen esto. Chequen esto, esperen. Tengo que voltear la cámara. Alguna vez. Algún día. Algún día se va a voltear. Ahí está. Su clericot divino, maravilloso. Yo, obviamente, un suerito, ¿no? Yo, ustedes saben que yo... I don't, I don't, I don't, I don't drink anymore. Ya, ya no le voy a pasar el letil. Pero vamos, vamos, hoy rompimos el proceso de ayuno. ¿Por qué hemos estado haciendo ayuno? ¿Cuántos días llevo haciendo ayuno, mi amor? Desde el 13 de marzo. 13 de marzo. Ajá. Hasta ahorita. ¿Qué día estamos? 31. 31. De marzo. ¿Y cómo voy con mi dieta? Excelente. Vas increíble. Eres un hombre muy, muy, muy educado con tu dieta. Ajá. Muy comprometido, ¿no? Sí. ¿Sabes qué? Las cosas hay que hacerlas en excelencia, Ramírez. Yo me comprometí a bajar de peso. Y, pues, vamos a estar... Llevo como... ¿Cuántos kilos llevaré en mi vida? Yo creo que entre unos... 8 a 12. 8 a 12 kilos. Bastante bien. Entre 8 a 12 le da mucha diferencia. Lo que pasa es que no te he pesado, amor. Pero yo le calculo entre 8 y 12 kilos. Sí. Bien, pues, aquí mi nutrióloga dice que entre 8 y 12 hay que creerle. Los primeros 9 días bajé 6 kilos. Estaba bastante... Digamos que intoxicado, porque, pues, obviamente había comido carbos, pero hasta el Hawái. Ahorita ya le bajamos al carbo y estamos usando la... ¿Cómo se puede decir? La grasa, ¿no? La grasa como elemento de combustible en vez de que sean los carbos. Y, bueno, esto ya se está extendiendo mucho. Queríamos compartir con ustedes que estamos festejando a mi bonita en su onomástico. Un nuevo ciclo, una nueva vuelta al sol. Y, la verdad, estoy muy orgullosa de poder decirles que mi mujer es lo máximo. Te amo. Gracias. Diles algo. Gracias por las felicitaciones. Gracias por estar al pendiente de mí. Gracias por querer tanto a mi viejito. Los amo. Bien, familia. Pues, este... Ay, perdón. Perdón, perdón. Salud. Saludcito a todos. ¿Dónde estás? Te perdiste, ¿no? Ahí estás. Ahí estás. Salud. ¿Brinas con ellos? Sí, claro. Pues, vamos a... Perdón. Vamos a... Déjame necesitar esto. Espérenme. Es que me quiere a mí, no sé. Listo. Ahora sí, mi amor. ¿Dónde estás? Brindemos. Saludcito a todos. Con toda nuestra cariño para todos ustedes. Disfruten sus noches. Vestéjense. Sean felices. Les mandamos un beso. En el yo-yopo. No. En donde quieran besarse, bésense. Felicidades. Buenita noche. A la hora que ven este video, compártanlo. Denle like. Pongan sus comentarios. Felicítanme. Felicita a mi mujer. Síganla. La voy a etiquetar. Síganla, 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 síganla. Si quieren mandar monedas, manden monedas. Son bienvenidas. Les mando muchos besos. Y que Dios los bendiga. Gracias por estar consumiendo los videos de chistes también. Eso no puede faltar. Pero también este nuevo contenido. Este nuevo contenido que lo hacemos con todo cariño para ustedes. Y que lo disfruten y que conozcan mi entorno, nuestra vida. Es como un pequeño reality. Pero aquí para ustedes, en estas plataformas. Díganos qué quieren ver. Díganos qué quieren ver. ¿Qué se les antoja? A veces dejamos de grabar cosas porque pensamos que no les interesarán. Pero, ¿qué les gustaría ver de nosotros? Ah, ahí está. Ahí está, el llamado a la acción. ¿Qué quieren ver? Dejen sus comentarios. Compartan el video para que esto también despegue. Y de esta manera nos motiven a subir más contenido de nuestra vida. Los amo con todo mi corazón. Bonita noche. Chao.